Martín Piñeiro, que es el director del diario digital Pergamino Verdad. Hola Martín, buenas tardes, esto es la 105.7, Rodi Pirachini te saluda. Buenas tardes Rodi, un saludo para vos y toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, un gusto Martín, muchas gracias por estar ahí. ¿Cómo anda el diario digital Pergamino Verdad? La verdad que muy bien Rodi, hace ya dos años que estamos en línea, por así decirlo, online, y hemos tenido muy buena respuesta de parte de toda la ciudadanía pergaminense y gracias a Dios, en constante crecimiento, ¿no? Ah, en constante crecimiento, mirá que bien. Bueno, y ustedes se dedican casi con especial énfasis a las cuestiones policiales, podríamos decir. Sí, así es, la mayoría de las noticias que tenemos en importancia policial, decimos la mayoría porque generalmente son las que más repercusión toman, y lamentablemente son las que más estamos acostumbrados a dar, ¿no? Y también ustedes han demostrado algún grado de eficacia a la hora de informar, con las primicias, con la buena información, han demostrado una capacidad especial en estos temas, ¿no es cierto? Digámoslo también como un homenaje a la verdad. Te agradezco el cumplido, sí, tratamos de hacer, de marcar alguna diferencia, trabajamos mucho con el minuto a minuto, con la primicia, tratamos de cubrir lo máximo que se pueda acá en la ciudad de los eventos que ocurren, y llevarle a la gente una información clara e independiente, ¿no? Que el lector pueda leer y sacar sus propias conclusiones. Y básicamente creíble, confiable, este es el capital principal de un medio, o de los que participamos de un medio, después podemos informar antes, después, mejor o peor, pero la clave me parece está en la credibilidad que entre otras cosas han conseguido ustedes. Es lo principal, Rodríguez, lo principal de este tipo de trabajo, hoy en día está muy en tela de juicio el tema de la independencia, por así decirlo, del periodismo, estamos acostumbrados, bueno, vos lo verás también, uno por ahí ve cierta información que se manipula, ¿no? Y bueno, tratamos obviamente de llevarle la información cruda, como sale al lector y a los oyentes de nuestra radio también. En este sentido, Martín, con estos antecedentes, con esta proximidad que tenés con el día a día, a nosotros nos interesa conocer un poco más con respecto al funcionamiento del 108, en la versión de las patrullas urbanas, te llamamos a vos en el convencimiento de que conoces del tema, que además fuiste muy amable en aceptar nuestra invitación, y queríamos particularmente que nos cuentes algunos detalles. Nosotros, por ahí voy a ver si lo encuentro, tenía anotado como un bosquejo algunos detalles que la gente por ahí nos participa, no hacen llegar, que chocó una patrulla, que otro móvil protagonizó una persecución indebida de un motociclista, todo esto se despierta en base a la situación de una patrulla del 108 frente a una granja avícola, que por ahí motiva la inquietud de algunos oyentes que nos consultan. En la municipalidad no hemos conseguido respuesta, pese a los esfuerzos que hemos hecho en distintos sentidos, por eso nos gustaría, a ver si nos contás algunos de los episodios que recuerdes puntualmente con respecto a la patrulla. Sí, te comento Roddy, primero para que la gente más o menos vaya entendiendo, la patrulla urbana municipal y la línea de emergencia 108 está activa hace aproximadamente 9 años en la ciudad de Pergamino, Pergamino fue pionero en este tipo de sistema, ha dado muy buenos resultados, pero la realidad llevó a que la operatoria de esta guardia urbana, la patrulla urbana, fuera mutando, obviamente, acompañando a la evolución del delito en nuestra ciudad, ¿no? Lo que en principio iba a ser una patrulla de prevención, simplemente de recorrida para que el vecino pueda ver y sentirse protegido, que va acompañado con un inspector municipal y un policía, la tarea principal era de prevención, prevenir el delito, que el delincuente ve a una patrulla y de alguna manera desista de cometer un ilícito, ¿no Roddy? Claro. Esa era la función principal. Lo que fue llevando a que el delito fuera evolucionando y un montón de recursos que están escaseando en cuanto a la seguridad, en cuanto a la provincia, material humano, equipamiento y demás, que siempre está faltando, llevó a que la patrulla urbana municipal se metiera más en el tema de seguridad. Y con eso empezaron a surgir los problemas. ¿Por qué problemas, Roddy? Como vos estabas comentando, por ahí la patrulla urbana, la guardia urbana, el personal, está cumpliendo funciones que no le corresponderían. Son casi policiales. Son casi policiales, pero no olvidemos que en quien va arriba manejando una patrulla es un inspector municipal. Claro, no es un policía. Si tiene algún tipo de capacitación, no vamos a decir que no la tenga, no se asemeja a la capacitación que puede tener un policía, ¿no? Tampoco la autoridad. Una cosa es que un policía quiere intervenir frente a un civil y otra que lo haga el ocupante de un 108, ¿no? Tal cual, tal cual. La autoridad de un inspector de patrulla es similar a un inspector de tránsito en el sentido de que tiene la autoridad para detener un vehículo, pedir documentación. En el caso de que haya que hacer una retención, podrá hacerla. La otra autoridad que ejerce la patrulla va acompañada con el policía que el inspector tiene al lado, ¿no? Que es efectivo policial, que obviamente es policía de la provincia, puede obviamente detener, pedir documentación personal de la persona y demás. Pero bueno, es una tarea que se hace en conjunto. ¿Qué pasa cuando se me quedan las dos funciones, Roddy? Cuando el que maneja es un municipal, al lado va un personal policial y se encuentran con un hecho de delictivo o un vehículo que pasa un semáforo en rojo. ¿Por qué se cruzan ahí los dos trabajos? Porque el policía tiene la obligación de detener al delincuente, ¿no? Así se lo exige su institución. Y a la vez, quien maneja es un inspector municipal a bordo de un móvil municipal. Entonces, ahí es cuando se arman estos inconvenientes que una patrulla persigue, que en realidad no podría perseguirla. Pero es discutible por llevar al lado a un policía. Claro. Se entiende. Tampoco lo va a bajar y le va a decir, bueno, usted es policía, córralo a pie. Tiene que de alguna manera, una cuestión de compañerismo, acompañar el accionario policial. Pero Martín, vos que conoces desde adentro, que tenés una formación en este sentido, queda claro por múltiples recomendaciones que es preferible que un infractor eluda el castigo, a que la persecución de un móvil, tanto policial o municipal, genere un riesgo que ponga en peligro la vida propia y la ajena. Por supuesto, andamos totalmente de acuerdo. Y eso te diría que ya es sentido común. Un efectivo policial, un efectivo de patrulla, tiene que evaluar los riesgos de perseguir a una persona que, ejemplo, cruza un semáforo rojo, o está sin casco y lo quieren parar y se da la fuga. Tiene que prever que puede causar daños a terceros y que puede terminar mucho peor a esa situación simplemente por una infracción de tránsito. Martín, vos seguramente conocés que ha habido algunos episodios con final lamentable a raíz de estas persecuciones. O chocan la patrulla del 108 o se accidenta el muchacho que va en la moto escapando. Digo, hay varios casos de estos en pergamino. Sí, el más reciente fue el sábado 4 de abril. A las 23 horas, esto fue en la esquina de Ameguino y Solano López, cuando también una patrulla intentaba detener una motocicleta que iba con dos menores que daban las descripciones con un vehículo que había sido robado recientemente. Y, bueno, otra de las patrullas que estaba ahí en ese evento sale al cruce de esta motocicleta. La motocicleta no puede esquivarlos y lamentablemente los dos chicos que iban, que eran de 15, 18 años, dos hermanos, chocan contra la patrulla. Uno de ellos con fracturas expuestas. Después se supo que no tenía nada que ver esta motocicleta al hecho del robo, el cual estaban buscando. Pero, bueno, los jóvenes también tuvieron la actitud de escaparse. Por eso ahí cuando se empiezan a mezclar y se empiezan a confundir las situaciones es cuando tenemos que levantar este tipo de hechos. Primero, porque los jóvenes están acostumbrados a desobedecer y desafiar todo tipo de autoridad. Eso estamos de acuerdo. Segur, seguro. Entonces hacen, yo tengo hijos justamente de esa edad y siempre recomiendo que si en algún momento, también que no manejan vehículos, pero si los impiden pararlos, subidentificarlos, que se detengan. Si no son delincuentes como para andar corriendo. Igualmente no parece ser esta la actitud de muchos padres, ¿no? Que parecieran que instigan a los hijos a desobedecer particularmente todo tipo de norma, de autoridad, de jerarquía, y es lo que se ve luego en los hechos, ¿no? Tal cual. Bueno, después tenemos que elementar este tipo de situación. Claro. Y tenemos a la ciudadanía dividida porque, por ahí leía los comentarios en la red social, de gente que decía, bueno, pero, a ver, si no los perseguís, ¿cómo los parás si se están escapando? Claro, sí. Es verdad. Hay un grado de complejidad cada vez que uno pretende resolver los males que afectan a la sociedad, tropezamos con que las cosas son mucho más difíciles de lo que nos gustaría. Por un lado, el tránsito en Pergamino, como en todas partes, es un desastre. Y indigna, irrita, molesta la cantidad de infractores, motociclistas sin casco, bicicletas en contramano, vehículos sin luces, autos que pasan el semáforo con luz roja. Ahora, lo que se procura es que el Estado municipal tenga mecanismos de vigilancia, de control, de castigo, pero dentro de los parámetros de la sensatez, y no que los móviles, por ejemplo, contribuyan a aumentar los riesgos que ya el tránsito tiene por sí solos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto, hablando en algún momento con la jueza de falta, la doctora Noé, nos decía que si bien la función de la patrulla urbana, del tránsito, obviamente es no solamente reordenar el tránsito, sino que es sancionar, en el caso de un vehículo que se da la fuga, basta con tomarle el número de patente y hacerle la infracción. Claro. No es necesario, por más que, bueno, uno también se pone en la piel del inspector o del policía la impotencia de que te encanen con una moto cuando lo vas a parar, o atropellarte, te tiren el vehículo encima. Sí, claro. Pero bueno, por algo son profesionales, ¿no? Claro. Si no, estaríamos en una situación que iríamos a la cancha y cada policía que le insulta a la madre arrancaría los tiros, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso se trata de ser profesional en este tipo de tareas, que no todos lo son, eso obviamente se ve, pero basta con tomarle el número de patente, hacer una infracción y le llegará al propietario del vehículo. Y eventualmente, en el caso que no se pueda hacer la infracción, será uno más de las tantísimas infracciones que no se la abran, pero por lo menos no será el funcionario municipal quien comprometa la vida o genere el riesgo. Tal cual. Como suele ocurrir. Contanos algún otro episodio que recuerdes por ahí sin la necesidad del detalle puntual, pero en los que se haya visto involucrado algún móvil del 108. Bueno, también se ha visto involucrado en Boulevard Ameguino ya hace dos meses, tuvimos una chica de 17 años internada, la cual tampoco quiso detener la marcha cuando una patrulla le exigió que se detenga. A raíz de eso, es medio confuso el hecho, no sabe si choca contra un vehículo que estaba estacionado o ella puntualmente dice que el efectivo que estaba en la patrulla la hace caer con su famosa tonfa o varita de goma, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos, le hicimos una nota justamente, salió en los medios nacionales también esta chica en América, esto fue hace aproximadamente cuatro meses, y bueno, obviamente toda la indignación que causa este tipo de accionar, que ya te digo, una joven de 17 años, sola, en una moto, una ondita Dax, y un hecho confuso, porque al parecer según la madre la patrulla se va del lugar haciendo un abandono, vuelos... Sí, claro, ya después se presentan las dos campanas, versiones contra puestas. Seguro, seguro. El tema es que tenemos que tratar de que este tipo de situaciones no sigan más, ¿no? Porque no podemos estar justamente... La patrulla o el personal policial está para cuidar a la ciudadanía, tendrían que trabajar con más profesionalismo, y nosotros como padres, es lo que hablábamos recién, educar más a nuestros hijos. Y ser más enérgico con nuestros hijos y cumplir nuestro rol de padre, y no esperar que el Estado haga todo por nosotros, ¿no? Somos muy cómodos muchas veces como padres, ¿no? Preferimos poner la culpa afuera. Y si me permitís, voy a ser un poquito el abogado del diablo. Sí. Yo tengo contacto con mucha gente que trabaja en el área de seguridad acá en Pergamino, y sé que muchos inspectores de la patrulla urbana también tienen esa cierta presión de lograr una operatividad que se le exige hacia su trabajo. ¿Qué se le exige? ¿Operatividad o que hagan multas? No sé si multas. Hay un mito que le pagan por multa, eso te digo que no existe. Porque mucha gente dice, ah, los inspectores, cada multa le dan un porcentaje. Eso es mentira, Rodi. Bien, yo escuché... Es mentira. Yo escuché a dos inspectores municipales, conductores de dos patrullas, no lo conté aquí porque se me ha pasado, pero siempre lo tuve presente, hará dos meses, un sábado al mediodía, un vehículo estacionado sobre calle Pinto, casi 9 de julio, y el otro 9 de julio, casi Pinto. Es decir, que estaban a 10 metros de diferencia, un inspector le dijo al otro, vámonos, que esto es un fracaso, vamos a otro lado a ver si podemos hacer multas. Bueno, tal cual. Obviamente, por eso te decía, no es que ellos cobren por cada multa que realizan, sino que se les exige operatividad. Llámese operatividad lo que es hacer una infracción, secuestro de motos y demás. Ellos, obviamente, es el trabajo de ellos y le ponen ese tipo de objetivo, Rodi. Claro, está bien. Mirá, quiero cumplir con una oyente dentro de la cantidad de inquietudes que se nos ocurren plantearte. María de Villaprogreso pregunta, ¿por qué la patrulla todas las noches está en una casa de helados de calle Yrigoyen? Ah, bien. Sí, yo le puedo evacuar esa duda. Ah, mirá qué bien, Martín, adelante. Es justamente la casa de helados, es la que está en Yrigoyen y Ecuador. Una avería conocida que tiene varias oculturas, le sacan pergamino. Ajá. Muchas veces, por disposición del secretario de seguridad, se le pide a ciertas patrullas que en horario de cierre de comercio aguarden el cierre y el retiro de los empleados, justamente para evitar el robo, ¿no? Claro. No está mal, obviamente, ojalá hubiera 5.000 patrullas para que puedan cubrir a todos los ciudadanos, ¿no? Claro, no estaría mal si se hiciera en todos lados. En todos lados, pero yo le voy a decir algo, Rodi, que eso a lo mejor muy poca gente lo sabe. A ver. Si usted llama, le digo porque hemos hablado con el doctor Beltrán y así me los puso, si usted llama al 108 un día a la madrugada que está regresando a su casa y le pide que le envíe una patrulla para que usted pueda ingresar a su domicilio, guardar el auto y su hogar, se la envían, ¿eh? Ah, qué bien. Es un servicio que, obviamente, si nos vamos a poner a llamar todos los ciudadanos, posiblemente nos demos abasto, pero es un servicio que está vigente y que sí hace la patrulla. De la misma manera que hace con el comercio, si usted un día se fue a cenar y viene a las 1 o 2 de la mañana y se encuentra que no se siente seguro, puede llamar a que vaya a un móvil y aguarde, en frente de su casa, que usted ingrese y demás. Claro, un sistema adicional a las recorridas rutinarias es como un refuerzo ante un pedido especial. Exactamente, eso está autorizado por el secretario de Seguridad, el doctor Beltrán, que lo hemos hablado en varias ocasiones. Bien, acá en todo caso, digo, eso estaría muy bien. Acá lo que puede resultar llamativo es que todos los días esté frente a un comercio, ¿no? Pero bueno, muy bien. Bien, quiero aclarar a esta altura que nosotros pretendimos contactar al señor Cenacci, que es el responsable del 108, pero quien muy amablemente ni nos atendió. No, obviamente sería importantísimo que este tipo de charla la pueda dar un funcionario, que son los que están realmente autorizados. Uno puede dar una opinión de acuerdo a lo que ve y a lo que siente en la calle, ¿no? No, no, claro. Bueno, Cenacci no fue nuestro mejor informante, ni siquiera nos atendió, nos mandó a decir que él no podía hablar, que teníamos que consultar al secretario de Seguridad, el doctor Beltrán. Muy amablemente nos atendió, nos dijo que no estaba autorizado para hablar, que teníamos que pedir autorización en la oficina de prensa, en la oficina de prensa de la municipalidad. Muy amablemente nos explicaron montones de cosas que ya sabíamos, nos explicaron esto, lo otro, muy bien, todo muy amable, cosas que no necesitábamos saber, y anotaron nuestro pedido y quedaron en llamarnos. Bien, esto fue ayer al mediodía, todavía no nos llamaron. Pero nos dijeron que de este tema podía hablar Elisalde, Carlos Elisalde. También hicimos el contacto telefónico, procuramos, bueno, no nos contestó el teléfono. Le dejamos un mensaje por Facebook, porque a lo mejor tiene otro número. Seguimos esperando. En el mientras tanto, digo, vamos a llegar a Scioli a preguntarle por la parte. Bueno, mañana va a estar en el pergamino. Claro, mañana viene Daniel, por ahí le preguntamos, ¿qué hace el 108 en la pecosa? A lo mejor Daniel... Bueno, yo realmente me siento avergonzado de tener que llegar al intendente municipal para preguntarle cuestiones que cualquier funcionario de cuarta, de tercera instancia podría responder. A mí me daría vergüenza tener que llamar al intendente, porque no puede ser que la municipalidad, alguien de la municipalidad, no tenga tiempo para atender a una radio, ¿no? Pero bueno... Y bueno, pero Rodri, y aparte son cosas cotidianas, no estás preguntando, no hiciste ninguna pregunta rara, ¿no? Es una cuestión de informar y que todos los ciudadanos tienen que estar, tienen que poder saber cómo funciona el 108 y cuál es la función y qué es la obligación del inspector, ¿no? Yo tengo algunos años, quizá algunos pocos años más que vos en este laburo. Bueno, normalmente la experiencia indica que el que no quiere hablar es porque tiene algo para esconder. Bueno, ya veremos qué nos dice Elizalde, le vamos a poner unas fichas a nuestro amigo Carlitos Elizalde. Yo te aprovecho, Martín, ha sido tan amable, es tan interesante hablar con vos. ¿Qué sabés con respecto a la presencia de un móvil del 108 frente a la granja avícola La Pecosa en un sector de la ruta 178? Bien, yo te puedo comentar, Nassos también nos llevó la denuncia ya hace varias semanas de la gente misma, vecinos que llamaban. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Beltrán telefónicamente y él amablemente nos comentaba que hay todo un problema, vos lo comentaste también el día de ayer, hay un problema legal entre un barrio que se está construyendo y esta planta avícola, por así decirlo. Sí. Tengo entendido, por lo menos lo que me informó el doctor Beltrán, que hay una orden del juez de no innovar, en esa orden dice que no pueden sacar producción de la planta, sin ingresar alimento para los pollos, pero no sacar producción. Por lo tanto, lo que me decía este funcionario, el doctor Beltrán, que la patrulla estaba colaborando con el personal policial para hacer cumplir esta orden, ¿no? Claro, digamos, hay una orden judicial, Martín Pinero lo explica muy bien, pero hay una orden judicial que implica sacar la mercadería, la producción de esa granja avícola, tendría que haber un móvil de la policía bonaerense cumpliendo esa tarea, pero para permitir que este móvil cumpla con otras funciones, se dispone allí de un móvil del 108, casi subrogando, diríamos, la tarea policial. ¿Estaríamos ahí? Seguro, seguramente es así, esa es la explicación por lo menos oficial que nos dio el funcionario. Después, bueno, se verá, o sea, no es función de la patrulla, eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Y si el camión quisiera salir es difícil? Si el camión quisiera salir, lo único que podría hacer el personal de la patrulla es informar al 101 que hay un camión que se está retirando para que lo detengan, o sea, más que esa función no tiene autoridad a la patrulla para detener un vehículo, para hacer cumplir un orden judicial, no tiene autoridad una patrulla municipal. Claro, está muy bien. Bueno, bárbaro. Martín, ha sido francamente esclarecedor y ha sido un gusto, naturalmente, hablar contigo. Algunas veces hemos compartido aquí noticias del diario digital Pergamino Verdad, así que también en alguna oportunidad va a ser un gusto convocarte para que nos cuentes alguna noticia del ámbito policial. Cómo no, es un placer para mí, bueno, y te agradezco a vos y a toda la audiencia por el tiempo que me dieron. Te mando un abrazo grande. Martín Piñero, director del diario digital Pergamino Verdad, con las primicias habituales en ámbito policial, explicándonos algunos pormenores del funcionamiento del 108. Y...